Pocket News del Guardián presentado por el INAH En los deportes, mientras el presidente Chávez le dedica la vuelta a Costa Rica, la selección de fútbol no tuvo fogueo contra Irak. Esto y mucho más, repáselo en su diario digital, gratuito y de calidad, www.elguardian.org. Pocket News del Guardián presentado por el INAH